Bueno, estamos trabajando también sobre el tema de capellanía, de traer, establecer el batallón comunitario en el departamento de Santander. Hemos estado trabajando con los pastores, invitándole a los pastores, dándoles a conocer la visión del comandante Peniel. Y bueno, hay muchos interesados. El martes de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos la introducción para dar a conocer el tema del batallón comunitario. Y bueno, que Dios nos ayude a poder establecer varias oficinas aquí en Santander. Así que la visión de nuestro amado comandante Peniel se traslada a Colombia, exactamente a la capital de Santander, el departamento de Santander, donde estamos ubicados. La idea es poder bendecir a las clases más necesitadas a través de este ministerio. Así que estamos ahí, ayúdanos a orar de que se puede establecer. Yo sé que hay hombres en República Dominicana que ya están empeinados de esta visión. Así que su oración para que todo se nos dé y podamos seguir transmitiendo esta visión a las ciudades y departamentos y por qué no en el mundo. Seguir adelante apoyando a este varón que es un privilegio hoy tenerlo. Acá estamos disfrutando de un clima especial. Tuvimos un devocional desde las 4 de la mañana reclamando por todo esto. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y así que adelante. Adelante.